...puntos de la capital, esto es para, bueno, colaborar con la dirección estadística de la revista, que es quien tiene a su cargo la realización del censo, y tiene como finalidad poder quitarle el servicio a los vecinos que no tengan conectividad o no tengan en su casa los dispositivos necesarios para realizar el censo, que están concluyendo a esos puntos visitables para poder realizarlo. Ya que en esta oportunidad de este registro, se ha implementado la inmoralidad del censo, no es solo presencial, como los pacientes, no que se abre este plazo, que como el 28 de marzo, no se termina el 15 de marzo, van a poder hacerlo de manera diferente de sus hogares. Es un tránsito muy sencillo, y es un tránsito, son pocas preguntas, son preguntas intensivas que se encuentren cómo, de dónde vivimos, entonces es una inconsciencia, todos somos como internalizadas, no llevamos un minuto, pero para que no tengan las herramientas. O bien teniéndolas, si no tengan algún grado de duda de cómo responderlas, pueden acercarse a esos puntos digitales que van a tener todos los equipos que están realizando, e inclusive personal capacitados, para poder evaluar un ejemplo con que todos se les analice. Se puede hacer el trámite completo, es decir, todas las preguntas que sean necesarias para el formula, para el formulario del censo, e inclusive culminándolo con la obtención del código, que creo que debemos presentar al censista, es decir, que el colegio se llenando cuando nos visite en nuestra jornada. Entonces, de esta manera, más de tiempo, lo realizado de manera digital y teniendo este código, cuando nos visite el servicio, solo debemos mostrarle este código, y no, vamos a llamar a ti o día, ni que contestarle a él las preguntas. Pero, bueno, es una respuesta también que las personas llenando posibilidades a disposición para toda la ciudadanía. No se requiere ninguna información, ningún documento de la persona, se den en cuenta que esto es sumamente confidencial o segura la información que se brinda, y el informe, o digamos, de esa información, que va directamente a los órganos del censo, la voluntaria no queda con información, y efectivamente, las personas son solamente concurriendo, de manera online, al igual que si lo hiciéramos a nuestro domicilio, digamos que no dan un valor de información que la que solicitan la computadora, digamos, en un formulario. Y como te decía, esta información que todos conocemos, de qué manera vivimos nosotros, nos conforman hasta aquí. A partir del viernes 22, vamos a estar en cinco puntos, en la capital, va a ser en la municipalidad, en la regional, en la plaza, en la construcción, en la construcción, en el patio del día y en el sistema financiero. Los horarios, casi todos son muy similares, en la mañana, en la provincialidad, en el cruz, en la nacional, en el 6, en la plaza, en el 9 de a 13 horas, un poquito antes, tal vez de la construcción de acuerdo, está presentando separado del cerro. Y el único que tiene como un horario diferencial es el del patio del horario, que es de 11.30 a 15.30. La idea, justamente, es que todos los ciudadanos sigan algún tipo de circunstancia con alguno de esos puntos que hemos planteado y les sea fácil y accesible poder llegar al lugar a sanitarlo. Hasta el marzo 17, o sea, el miércoles, es periodo y todos debemos estar en nuestro hogar, esperando al insisto, donde ya está para responder las preguntas, con el cantonador de novencia digital, o presentar ya este código que nos va a dar la computadora, una vez que ha finalizado el centro digital, al del cinta y va a concluir definitivamente el procedimiento.